Música Música Somos un cometa atravesando el cielo azul Cielo azul Y me echas por horas más de luces que la luz Me escaparé, no sé, si para caídas viajaré Nada, nada, nada para perder Nada, nada, nada que temer Rescátame, quiero volver A acariciar cada rincón de tu piel Quizás si nos vamos ya Volando en tu nave espacial Quiero flotar, sin gravedad Aparecer contigo en cada lugar Quizás si nos vamos ya Volando en tu nave espacial Seguiría en tu sombra hacia un nuevo lugar Yo sé de que en tus ojitos se muevan Y aunque provoquemos un eclipse luz Te amaré Te amaré Yo sé de que en tus aleman Oh 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 yeah ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Que nos sigamos volando volando a tu vez ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Una vez ¿Qué es que te digan? ¿Qué decir? Nos vamos ya volando a tu vez ¡Espacio! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Las pan!